en general, los reptiles son animales que a algunas personas les desagradan, pero esto se va acentuando en las serpientes, mientras que las que cuentan con veneno producen un temor en cuanto a que su mordida puede ser letal, las constrictoras tal vez sean menos intimidantes, pero también estas tienen un tamaño mayor e inclusive logran rebasar con su longitud la altura de una persona, esta se vuelve muy intimidante, en conjunto de que el verlas alimentarse puede crear una idea que a todos nos ha cruzado por la cabeza, existen serpientes que tengan la capacidad de comerse a una persona y propiamente ese sentimiento recae en una que es enorme, esas son las aracondas comunes o verdes. esta especie es endémica de sudamérica, en sus territorios tropicales como el este de colombia, sobre todo cercano al río orinoco, de ahí pasa por ecuador, venezuela, brasil, paraguay, bolivia, guiana, perú, surinam e inclusive está presente en argentina, en muchos lugares con ríos de gran tamaño, de agua dulce y poco profunda, esto sobre todo las más grandes, aunque también se encuentran en pastizales, sabanas tropicales y en la profundidad de la selva. esta pertenece al grupo con el nombre común de anacondas, serpientes de gran tamaño que son semi acuáticas y que se encuentran en sudamérica, además de que carecen de veneno, de la cual se le estiman 2 subespecies. esta es la serpiente más grande del mundo y es la segunda más larga, esta llega a medir unos 6 metros, pero existen reportes de individuos que llegaron de 10 a 12 metros, con un peso que oscila entre 30 a 70 kilogramos, mientras las mayores registraron un peso de 250, cabe resaltar que estos reportes llegan a estar sujetos a exageraciones. su coloración es variable, pueden llegar a estar predominada por verde oliva hasta una tonalidad marrón obscura, con manchas dorsales que generan círculos delimitados de color negro, mientras que en el vientre es de una tonalidad más blanquecina, además de que sus escamas forman patrones medianamente estrechos y lisos, sus cabezas son prominentes, sobre todo en la región de los maceteros, donde sus músculos están muy desarrollados, con orificios nasales en posición dorsal, esto le sirve para respirar cuando se encuentren nadando, con ojos pequeños en cada lado en la posición superior y una lengua bífida que al igual que otras serpientes la exponen para tener información de su entorno, a partir de su interacción con el órgano de jacobson. su dimorfismo sexual se da a partir de que las hembras son más grandes, mientras que los espolones de la región caudal son más alargados en los machos. son especímenes solitarios que tienen mayor actividad en la tarde, estas se mueven muy rápido en lapsos pequeños para después reposar. son una especie que se adapta bien, por ejemplo en los lugares donde hay época secas, están buscando los reducidos cuerpos de agua, se entierran en el lodo o llegan a migrar distancias para encontrar un mejor lugar, debido a que esta es una especie que depende directamente del agua, en tierra llegan a movilizarse lentamente, pero en el agua aumenta su potencial de movilidad, donde se les puede ver flotando en la superficie ondulando su cuerpo con su cabeza ligeramente en el exterior, además de que llegan a bucear por lapsos considerables. por su color y tonalidad del agua, estas pueden pasar casi desapercibidas. cuentan con rasgos definidos de territorio, de 0.25 kilómetros cuadrados, tienden a evitarse sobre todo cuando no cuentan con un gran tamaño, ya que otras las pueden agredir y hasta comérselas. son capaces de detectar las vibraciones en el agua por medio de su cuerpo, también detectar sustancias químicas a partir de su lengua, además de que cuentan con pequeños orificios en el labio superior, esto cuenta con termoreceptores, que le ayudan a identificar animales, debido a que producen su propio calor y con esto los encuentran entre la maleza, en menor medida perciben movimiento y sonido, aunque estos están menos desarrollados que los anteriores. esta especie es carnívora, pero no se predilecta por una presa en especial, siendo oportunistas, a medida que van creciendo van adquiriendo la facultad de capturar presas de mayor tamaño, pueden ir desde peces, aves, herbívoros, roedores, reptiles, hasta lograr atrapar jaguares, cocodrilos y demás. para realizar esto utilizan el sigilo, es común que esto lo realicen cuando se acerquen a tomar agua, para realizar una mordida y con ello sujetarlos con sus afilados dientes, para después enroscar su cuerpo en ellas y provocar su asfixia, de hecho mientras más luche la presa, esta presionará más. al ocurrir cerca del agua es más común que la muerte se produzca por el ahogamiento que por el estrangulamiento, para después deglutarlos completamente, existe la hipótesis de que si son capaces de devorar a una persona, esto es algo debatible, ya que muchos informes que se dicen son reales, en ocasiones no lo son, pero al mismo tiempo tienen la capacidad de atrapar presas con mucho más volumen que nosotros, yo pienso que si esto ocurre es muy difícil de crear un reporte, ya que por su forma y que es común que ocurra en lugares muy alejados, es muy complicado realizar un seguimiento. su reproducción se acerca más a la poliandria, es decir una hembra en época de celos se reproduce con varios machos, en donde se congregan en un mismo lugar para ello, la hembra los atrae y comienza el cortejo, que puede llegar hasta 13 congéneres masculinos. normalmente ocurre entre los meses de marzo a mayo y después de la copula puede ocurrir que la hembra se coma a 2 de sus compañeros, ya que esta no comerá durante 6 meses. esta especie es obovivípara, es decir produce huevos, pero estos quedan almacenados en su interior y dará a luz crías vivas y completamente independientes, esto les toma alrededor de 7 meses y lo realizan dentro del agua en niveles poco profundos, llegando a dar a luz de 20 a 40 crías, las cuales son capaces de sobrevivir solas en sus primeros momentos, por lo que no tienen ningún cuidado parental, estas se van desarrollando y cazando hasta alcanzar un tamaño óptimo para poder reproducirse, esto puede variar por la zona, ya que dependiendo de esta tienen tasas diferentes de crecimiento. lo común es que la madurez sexual ocurra entre los 3 a 4 años y su reproducción se espacia cada 2 años, esto para poder reponerse de la puesta y el desgaste del parto. su promedio de vida en estado silvestre se estima en 10 años, dependiendo el tamaño puede ser presa de muchos animales, mientras que las de mayor pueden ser víctimas de jaguares y cocodrilos, para pasar desapercibidas se entierran en el lodo o huyen en el agua, pero si esto no funciona, estas se van enrollando en su cuerpo para proteger su cabeza y mientras lo hacen golpean con su cuerpo, producen un olor maloliente de su cloaca, además de que pueden morder, en cautiverio llegan a vivir 30 años, esto se puede deber a que se ven menos deterioradas durante su vida, ya que no requieren de desgastarse en búsqueda de su alimento, pero también es raro que estos especímenes alcancen tamaños enormes. es muy difícil calcular su población y con ello poner un rango, por eso se desconoce al vivir en regiones muy difíciles de acceder, además de que son animales raros en cuanto a sus avistamientos, su mayor problema es la destrucción de su hábitat, pero también el miedo que pueden ocasionar, aun con esto se siguen investigando y educando a las personas, de hecho esta especie tiene el récord de tener la mayor cantidad de mitos, desde sus tamaños máximos hasta sus leyendas a partir de los pueblos endémicos de la cultura precolombina. su rol en el ecosistema es la de ser un depredador, aunque sea redundante, es cazador de cazadores y con esto equilibra la población de diferentes animales de la región, una de las serpientes más temidas y no es para menos, ya que tiene la capacidad de matar a un adulto y el solo pensar que te sujete y se enrosque da mucho en que pensar, aun con esto son raras y una maravilla que podemos ver con nuestros propios ojos, eso es la anaconda verde. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.